Ya se acerca el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el Ayuntamiento de Santander está elaborando un elenco de actividades. Ya podemos ver en las marquesinas de autobús el mujer tenía que ser. Es una frase que en muchas ocasiones hemos oído de manera despectiva. Vamos conduciendo a alguien que hace un frenazo. Mujer tenía que ser. En este caso es empoderar a la mujer. Mujer tenía que ser. Todas las mujeres maravillosas que están en ese anuncio. Queremos abogar por la igualdad, queremos abogar por el respeto, queremos defender a las mujeres y queremos también visibilizarlo. Hay que trabajar los 365 días del año, pero efectivamente en torno al 8 de marzo se da visibilidad con otra serie de actuaciones. Tendremos una charla de varias mujeres en el Centro Botín el miércoles día 9, la manifestación que organizan las asociaciones de mujeres el día 8 y también el domingo día 6 la carrera que organizamos y que colaboramos desde el Ayuntamiento de Santander. Bien puede ser carrera, bien puede ser marcha, porque yo lo que voy a hacer es una marcha. Así que el día 6 os espero a todos en la zona del Paseo Péreda en favor de las mujeres, para dar visibilidad a las mujeres, para dar un agradable paseo por la ciudad.